Nuestro informe del día. Entonces, vamos a quedar de la siguiente manera. Nos quedamos vendidos con dólar-yen hacia los niveles de 110.70 y 110.66. Nada que hacer con dólar-yen excepto ventas. So we have just sell transactions with the dólar-yen. Our final target is 1.10.66, that's it. And it's going to be more sellers afterwards. Así como se ve, en mediano o largo plazo, el dólar-yen puede llegar a caer a estos niveles. Una vez que atraviese 110.66, puede caer a 110.56. So dólar-yen, once it gets through here, the 1.10.60, that will be 1.10.70. And 1.10.66, it may go down to 1.10.56. So sellers only with dólar-yen. EUR-Dollar, we have a buy transaction. This is our target, 1.2262. Y vamos a cerrar probablemente en breve, dólar-yen. That's our target, 2.262. And I suggest to close that transaction now, guys. Sugiero cerrar la transacción ahora porque estamos abajo del high. So my suggestion, it is to close that buy trade on dollar, EUR-Dollar right now. Estamos abajo del 2.62, que es un precio high. So now we close the buy trade and wait. See if we can sell or if we can continue buying from 2.262. Once you get out from the transaction, don't forget to close the hedge. That's very important. Una vez que se cierra la transacción, no quedarse con el hedge activo. Porque puede pasar que uno se olvide el hedge y le queda, este sería el sell stop. Después se le activa en otro momento. Ahí vamos con el dólar-yen entonces. Here we go with the dólar-yen. Let me share the screen again. Voy a compartir de nuevo pantalla. Bien, entonces, el dólar-car no hemos hecho nada hoy. Dólar-car is consolidating. Nothing to do here. But of course, the market is selling and it's also in to sell pressure area. Below 1.25, I wouldn't suggest to buy yet dólar-car. Debajo de 1.25, no comprarse en el dólar-car. Siempre esperar precios de venta, entrar y salir. La libra llegó al target. Salirse de cualquier compra en libra. Va a seguir subiendo, claro que sí. El próximo buy stop queda el 39.70 hasta 39.80, 39.90. So, pound-dollar is going to keep moving to the next targets. 2 to 70, 1.30, 8.70, 1.30, 9.80, maybe 1.40. Maybe 1.40. El oro hicimos solamente una venta y ahora nos quedó... En dos posibilidades. Se puede dar venta como también compra. So, gold now is in two possibilities. Either buyers or sellers. So now, you rather wait for a sell price because we are below the highs. But you cannot sell now because of course there's a lot of buy pressure here. Hay mucha presión de compra con el oro. Entonces, no puedo vender acá. Y difícilmente se puede vender ya a partir de ahora. Probablemente si alcanza a superar el 13.35,98 va a subir hasta acá. Que son precios de ventas superiores. Así que compra está difícil. Mejor que suba y esperar un precio de venta superior por abajo de los máximos que se ven acá. So, I wouldn't suggest you to buy gold. You rather wait until it gets up to here. You know, any of these sell prices. Sell price, sell price, sell price. And here also sell price. Once you get the confirmation, you sell. Una vez que tengo la confirmación, vento. Vento, pero no se puede comprar. Bueno, eso sería todo entonces. El índice alemán se queda a comprar también. El índice alemán, cuando alcance de nuevo este precio de acá, va a alcanzar los 13.500 puntos. Así que no hay ventas en el DAX. Once it gets here again, it's going to reach this next target right here. So, for that, you better, you know, you'd rather have buy stop here with the DAX. Es mejor tener un buy stop en el precio máximo. 13.471.6 y comprar hasta el 13.500. Bien, entonces, con esto nos quedamos. So, that's all we got for the day. Attention to USDJPY to close the sell trade. That's the only thing left. Lo único que nos queda es la del USDJPY por ahora. Seguimos entonces mañana. Es una semana con pocos datos, así que va a estar tranquilo. Hay que sacar lo que se pueda durante el día nomás. So, this week, it's kind of light in terms of macroeconomic information. So, but still, you know, on an intraday basis, you get pretty good opportunities. Si es que vendemos en el euro, le voy a comunicar por el chat de Telegram. If I see that it's safe enough to sell here with the euro, get ready, because I'm going to, I'm going to, I'm going to, yeah, to place that information in the Telegram and tell you that you can sell. So, but no, not for now, por ahora nada que hacer con eso. Bien, seguimos mañana entonces. Tengan un buen día y have a great day. Let's continue tomorrow.